Voy a explicar cómo se resuelve este ejercicio de análisis de funciones, en la que la función es de tipo polinómico, como se puede ver aquí, ya lo he marcado en amarillo, es un polinomio de grado 3. Se pide el dominio de definición de la función f, el conjunto de raíces, la ordenada en el origen, los extremos relativos, es decir, los máximos o mínimos locales o relativos, analizarlos, es decir, qué tipo de extremo relativo es el que encontremos o los que encontremos, decir cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, razonar si f tiene un máximo absoluto, si tiene un mínimo absoluto, calcular los puntos de inflexión de f, los intervalos de concavidad y convexidad, si es que hay el recorrido o conjunto imagen o rango de la función, y finalmente, a partir de los resultados obtenidos, bosquejar una gráfica de la función. Bueno, pues vamos a pasar a la página siguiente y empezamos con el apartado A. Vamos a ver cómo la función es de tipo polinómico, entonces el dominio de la función es el conjunto de todos los números reales. No hay ningún número real que no tenga función a través de la función polinomio. Bueno, vamos a pasar ya al apartado B. En el apartado B nos piden las raíces, vamos a determinar el conjunto de raíces de f. Bueno, pues el conjunto de raíces de f es aquellos números que pertenezcan al dominio de definición de la función, tal es que la función en estos números, para estos valores de x, se anule. Bien, entonces, ¿cuál es la función? La vuelvo a escribir aquí, la tenemos en la página anterior. Es x al cubo más x al cuadrado menos 2x. Esto es la condición necesaria de raíz, para que un número sea raíz de raíz. Por lo tanto, igual a 0, condición necesaria, igual a 0, me queda esta ecuación. Es una ecuación de grado 3, de tipo polinómico, pero fijémonos que, afortunadamente, la x está en los tres términos, entonces eso lo podemos expresar también sacando factor común. x al cuadrado más x menos 2, igual a 0, es lo mismo. Así que, para que esto sea 0, o bien x es 0, o bien x al cuadrado más x menos 2 es 0. Ya tenemos aquí una raíz, y puede haber dos más, que a su vez sean raíces del polinomio de segundo grado. Si hacemos el cálculo, mediante la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, que también conocemos de tercero y cuarto de eso, pues nos da como resultados, además de 0, para este polinomio de segundo grado, menos 2, o bien 1. Así que, el conjunto de las raíces que hemos encontrado es menos 2, el número menos 2, el número 0 y el número 1. Muy bien. Vamos ahora a buscar la ordenada en el origen. La ordenada en el origen, como su nombre indica, es la imagen de 0. Es decir, la imagen de... El punto de corte de la gráfica de la función con el eje de las is, pues la ordenada de ese punto es la ordenada en el origen. Entonces, esto será 0 al cubo, más 0 al cuadrado, menos 2 por 0, evidentemente es 0. Así que, eso quiere decir, la gráfica de la función pasa por el punto origen. Por 0, 0, 0 es este número y este otro 0 es este otro, la abscisa y la ordenada. Fíjemos, además, que las raíces son menos 2, 0 y 1. Eso da pie ya a hacer un... Un, digamos, un gráfico con muy pocos elementos conocidos, pero que ya obtendremos, como veréis, enseguida mucha información. La función de los que tenemos pasa por 0, este es el eje de abscisas, el eje de ordenadas, tenemos una raíz en menos 2, este es menos 1, y también tenemos otra raíz en 1. Entonces, hay dos posibilidades para trazar el gráfico. Como el polinomio es una función continua y tiene que pasar por 0 y la ordenada en el origen es 0, pues, o bien es algo así o bien es algo parecido a esto de color verde. Hay esas dos posibilidades. Tiene que haber, además, fijémonos que hay dos extremos relativos. Tiene que haber dos. O bien, en el caso de que la función válida sea la amarilla, este máximo y este mínimo, o bien, en el caso de que la función válida sea la verde, este mínimo y este máximo. Esto es un bosquejo. Bueno, ¿cuál de las dos es la que corresponde a la función que tenemos? Para ver cuál es la función, la amarilla o la verde, ¿cuál de ellas es? ¿Cuál de ellas es? Bueno, pues, vamos a ver qué ocurre a la derecha del 1. A la derecha de este 1. Si la función es positiva, el trazo que adoptará es la de color amarillo. Si la función es negativa, la gráfica que tendrá la función será la de color verde. Vamos a verlo. Para verlo, pues, calculemos el signo de f a la derecha de x igual a 1. Por ejemplo, en x igual a 2. Vale, pues, en x igual a 2 la función es 2 al cubo más 2 al cuadrado menos 2 por 2. Este 2 es este. 2 al cubo es 8 más 4 son 12 y menos 4, evidentemente, esto es positivo. Por lo tanto, la función verde no procede dibujarla, procede dibujar la amarilla. Así que ya sabemos que en el punto A vamos a llamarle máximo. Hay un máximo aquí a la izquierda del cero su abscisa será negativa y a la derecha del cero su abscisa será positiva va a haber un mínimo. Eso nos allana el camino para contestar al apartado siguiente que nos piden que calculemos los extremos relativos. Vamos a pasar página y nos ponemos a ello. Bien, a ver, apartado de extremos relativos. Fijémonos que ya sabemos que hay 2 por lo que hemos dicho anteriormente. ya sabemos que tiene que haber 2 2 1 es un máximo local con abscisa negativa y el otro es un mínimo relativo o local con abscisa positiva. Bueno, vamos a determinarlos. Vamos a ver cuál es esta abscisa y cuál es y de dónde sale. Los extremos relativos son el conjunto de puntos del dominio de derivabilidad de la función tales que la derivada en esos puntos es cero. Es la condición necesaria de existencia de extremos relativos. Vamos a imponerla y claro como la función es x al cuadrado más x menos 2x la primera derivada es 2x a ver, perdón. Como la función es x a la 3 más x a la 2 menos 2x la primera derivada es 3x al cuadrado más 2x menos 2. Entonces, imponiendo la condición vemos que 3x al cuadrado más 2x menos 2 es igual a cero. Tiene que ser igual a cero. Condición necesaria. Seguimos en la página siguiente. 3x al cuadrado más 2x menos 2 igual a cero. Condición necesaria. Esto es cierto si y solo si con la... Ya sabéis, la formulita de las ecuaciones de segundo grado porque es de segundo grado el polinomio. menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4ac partido por 2a aquí con a es igual a 3 b b es igual a 2 y c es igual a menos 2 pues haciendo esto nos encontramos con que x es o bien menos raíz de 7 más 1 partido por 3 o bien es raíz de 7 menos 1 partido por 3 evidentemente la primera es negativa y la segunda es positiva. Claro, entonces si es negativa esta corresponde al máximo del que hemos estado hablando y si esta es negativa tiene que corresponder al mínimo que hemos visualizado en el bosquejo de la función a la izquierda negativa máximo a la derecha abscisa positiva mínimo esto este razonamiento este razonamiento ahorra aplicar aplicar el criterio de la segunda derivada o bien el de la primera para clasificar el tipo de extremo relativo puesto que ya lo tenemos clasificado por ese razonamiento tan sencillo que acabamos de hacer bueno entonces ¿qué es lo que nos falta? nos falta buscar vamos a buscar vamos a calcular las ordenadas las ordenadas de estos extremos relativos si el primero vamos a ponerle el asterisco es menos raíz de 7 más 1 partido por 3 esto implica que su imagen la imagen por la función es la i es la imagen de menos raíz de 7 más 1 partido por 3 hay que usar ahora aquí la calculadora las memorias de la calculadora memoria de la calculadora para almacenar en ella estos valores para almacenar estos valores de las abscisas y haciendo simplemente por ejemplo a la memoria a la ponemos en la memoria a de la calculadora y entonces haciendo a por alfa a en la calculadora Casio fx82 por ejemplo con el desplazamiento de color al rojo pues hacemos esta secuencia de operaciones alfa a al cuadrado menos 2 esta es la función la función f de x igual a x al cubo más x al cuadrado menos 2x estamos calculando los valores de frío por alfa a a igual y nos va a dar el valor de la función para esta abscisa que corresponde al mínimo y esta función es aproximadamente igual a menos 1,2 aproximadamente con una cifra decimal basta para luego poder representar en el en el diagrama de coordenadas cartesianas y perfilar mejor el gráfico bueno vamos a pasar a la página siguiente y vamos a calcular la ordenada del segundo extremo relativo si x2 es raíz de 7 menos 1 partido por 3 entonces su ordenada es la imagen por la función de este valor que vamos a meter en una memoria en la memoria por ejemplo la b para no ponerla en la misma que la anterior y utilizamos la misma lo que he explicado antes la misma función de la calculadora para operar con memorias y resulta que nos da esto aproximadamente con una cifra decimal significativa 0,5 0,5 4,8,6 pero lo aproximamos a 0,5 aproximadamente eso es suficiente para representar con un poco de claridad en el gráfico bueno pues ya ya tenemos el apartado c concluido vamos a pasar ahora al apartado d en el que este era el apartado perdón este era el apartado d extremos relativos sí efectivamente vamos a pasar al apartado e al apartado e en el apartado e se nos pide los intervalos de crecimiento y de crecimiento bueno dando un vistazo a la función que ya la tenemos más o menos pergeñada vemos que el intervalo la función crece en dos intervalos fijaros bien crece voy a ponerlo en color en color en color de color rosa hasta el máximo desde el infinito hasta el máximo crece y también crece desde el mínimo hasta el más infinito y en medio entre estos dos intervalos la función decrece aquí decrece la función aquí decrece y en estos dos está creciendo se ve perfectamente bueno pues vamos a pasar a la página donde estamos trabajando y tenemos que el primer intervalo de crecimiento vamos a indicarlo así va desde menos infinito hasta x la abscisa del del extremo relativo que tiene abscisa negativa es decir menos raíz de 7 más 1 partido por 3 y el segundo intervalo de crecimiento va desde esto es x sub 1 desde x sub 2 que hemos dicho que es raíz de 7 menos 1 partido por 3 hasta más infinito y el intervalo entre los dos que es de decrecimiento vamos a llamarle y sub 3 pues va desde x sub 1 hasta x sub 2 es decir de menos raíz de 7 más 1 partido por 3 hasta raíz de 7 menos 1 partido por 3 y aquí terminamos lo del apartado e vamos a contestar ahora la pregunta que se nos hace en f bueno fijémonos otra vez la función el bosquejo que tenemos hecho ya que la función crece indefinidamente hacia el infinito se nos dispara al infinito porque va creciendo sin 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 limitación alguna y lo mismo pasa a la izquierda de la primera raíz de la más pequeña que va decreciendo indefinidamente eso quiere decir que no está acotada ni inferiormente ni está acotada superiormente por lo tanto la función no está acotada la función no está acotada tanto como la función no está acotada no está acotada ni superior ni inferiormente no tiene máximo absoluto ni mínimo absoluto este argumento es suficiente para validar la respuesta absoluto también podríamos hacer otra también valdría este otro como el límite cuando x tiende a más infinito de la función es más infinito eso va a valer que no está acotada superiormente y como el límite cuando x tiende a menos infinito de la función f de x es menos infinito pues eso quiere decir que no está acotada tampoco inferiormente vale bueno pues pasamos ahora al otro apartado donde se nos pide que calculemos los puntos de inflexión apartado g puntos de inflexión un punto de inflexión es un punto del dominio de derivabilidad de derivabilidad de f tal que la segunda derivada en esos puntos un punto o puntos sea cero porque los puntos de inflexión lo que hacen es separar los puntos de la curva de la función que tienen curvatura positiva digamos y los que tienen curvatura negativa curvatura a un lado y curvatura a otro por lo tanto como ya sabemos que todos los puntos todos los puntos donde la segunda derivada es mayor que cero corresponden a curva a una un tramo cóncavo y los que tienen signo de la segunda derivada negativo corresponden a un tramo convexo pues entonces los que no tienen signo ni más ni menos sino que son cero en la segunda derivada son los que llamamos puntos de inflexión entonces vamos a utilizar esta condición como condición necesaria para encontrar los puntos de inflexión para ello tenemos que derivar dos veces la derivada la función f la función f recordemos que era x al cubo más x al cuadrado menos 2x y que la función f' era 3x más 2 bueno pues perdón 3x al cuadrado más 2x por lo tanto derivando otra vez la primera la primera derivada derivando otra vez de derivadas sucesivas pues tenemos que derivar 3x al cuadrado más 2x 3x más 2x y aquí va un perdón menos he derivado mal aquí 3x al cuadrado más 2x menos 2 ahora ahora ya habíamos calculado antes entonces volviendo a derivar esto pues nos queda 6x más 2 imponiendo la condición condición necesaria de puntos de inflexión pues tenemos que 6x más 2 tiene que ser igual a 0 para que esto sea un punto de inflexión y por lo tanto encontramos que como es una ecuación de primer grado solo hay una que es menos dos sextos por lo tanto menos un tercio la subordenada es la imagen de menos un tercio y si hacemos el cálculo veremos que esto nos da 20 veintisieteavos aproximadamente igual a 0,7 esto es aproximadamente igual a menos 0,3 con una cifra decimal significativa bueno pues ya tenemos el punto de inflexión punto de inflexión coordenadas es menos un tercio 20 veintisieteavos vamos a pasar ahora a los intervalos de concavidad y convexidad h como solo solo hay un punto un punto de inflexión esto implica que hay un intervalo de concavidad y un solo intervalo de convexidad no hay más intervalos de concavidad y convexidad porque solo hay un punto de inflexión si hubiese dos puntos de inflexión pues habría más intervalos más de un intervalo de concavidad y un intervalo de convexidad o al revés dos intervalos de convexidad y un intervalo de concavidad bueno vamos a buscarlos y entonces vamos a dar un vistazo al bosquejo de la función que tenemos desde hace rato entonces en algún punto la función ahí ya tenemos el punto de inflexión con las más o menos con las coordenadas calculadas tenemos que la función es concava a la izquierda de ese punto y es convexa a la derecha porque la curvatura cambia 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 de signo cambia de signo a la izquierda y a la derecha de este punto acuérdemos de las coordenadas de este punto entonces la función repito es concava concava hasta este punto y convexa de este punto uy que mal y convexa de este punto hasta el infinito vale pues vamos a la página que tenemos abierta para este menester y lo indicamos intervalo de concavidad va desde menos infinito a la abscisa del punto de inflexión y intervalo de convexidad va desde la abscisa del punto de inflexión hasta más infinito recordémonos que esta abscisa es menos un tercio menos un tercio ya está bueno y finalmente nos dicen que que hagamos el gráfico de la función ya lo tenemos casi hecho lo único que tendríamos que hacer lo único que tendríamos que hacer precisar las coordenadas de el punto de inflexión no nos voy a poner aquí porque tendría que volver a la página anterior la gráfica va así pasa por el origen de coordenadas pasa por el mínimo este es el máximo la ordenada en el origen es cero también esta es la primera raíz x sub 1 x sub 2 x sub 3 son las raíces este es x sub 1 asterisco y este esta abscisa es la que corresponde al otro extremo relativo del mínimo es x sub 2 asterisco los valores numéricos los tenemos en las pantallas anteriores bueno pues eso es todo